El Llano Venezolano tiene mucho que ofrecer a cada turista de nuestra patria. Y una recomendación muy especial que usted no debe dejar de visitar es el Parque Nacional Santos Luzardo o también conocido como Parque Nacional Capanaparo Sinaruco. Un lugar repleto de hermosos paisajes y uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país. Esta riqueza ecológica se encuentra ubicada entre los municipios Pedro Camejo y Achaguas en el estado Apure. Uno de sus principales destinos turísticos es La Macanilla. Nosotros seguimos disfrutando de las grandes bondades naturales del Parque Nacional Santos Luzardo. En estos momentos continuamos navegando el río Capanaparo y vamos a conversar con nuestro guía de este gran recorrido. Señor Eduardo Arroyo, háblenos un poco de cómo es la vida en este sector, en La Macanilla exactamente estamos ubicados. Hola, buenos días. Aquí estamos en este sector, en el Parque Nacional Santos Luzardo. Le invito, por ejemplo, a los turistas que vengan a disfrutar con nosotros acá. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a todos los turistas que vengan para acá, para el Parque Nacional Santos Luzardo? Bueno, la recomendación que yo le hago a los turistas que vengan acá al Parque Nacional Santos Luzardo es que cada quien venga, por ejemplo, a disfrutar. Y cada quien traiga, por ejemplo, sus bolsas para que el asunto de la basura y eso lo cuidemos, pues, porque este es una belleza del parque. Sí les recomiendo que vengan para acá. Es un hermoso lugar para pasar las vacaciones, pero tienen que tener conciencia. O sea, no pueden venir acá y disfrutar del lugar y destrozarlo. Vengan todos al Parque Nacional Santos Luzardo. No se lo pierdan. Traigan su bolsa de basura, para que lo que traigan aquí de desecho, que se lo lleven. Los invito a que vengan a conocer esta belleza, este río Capanaparo, río Sinaruco, este parque tan hermoso que tenemos y que debemos conservar. Los habitantes de La Macanilla ofrecen algunas opciones para la estadía de los turistas. Hacemos una invitación a todos los turistas criollos y extranjeros que visiten el Parque Nacional Santos Luzardo. Aquí estamos todo el año en el campamento turístico Churbatas del Capanaparo. Nosotros les ofrecemos alojamientos, comida, paseos en lanchas, paseos a caballo, sitios recreativos y otro tipo de actividades. No sé cómo te digo, es como vivir en la época de antaño, meterse en una churbatica esa, es como meterse debajo de una mata, porque todo está fresco. Ya como ustedes pudieron observar, el techo es de Parma, son un poquito rudimentarias, pero muy cómodas. Esta comunidad también se ha convertido en un excelente lugar para las muestras artesanales. Yo invito a los turistas que vengan aquí al Capanaparo, a La Macanilla, a comprar los sombreros de Macanilla, chinchorros de moriche, los azabaches, las chigas. Están invitados, aquí los esperamos, los recibimos con los brazos abiertos. Una importante labor social lleva a cabo la Iglesia Católica de La Macanilla. El día a día aquí en La Macanilla y en las comunidades indianas que visitamos y trabajamos, es una misma rutina de siempre, levantarse. Algunos se dedican a fabricar sombreros, otros rosarios, otros collares, y algunos que otros se dedican a trabajar la mano de obra de construcción. La labor social nuestra aquí en la comunidad de La Macanilla y en la misión de Santo Cristo del Capanaparo consiste en traer operativos médicos periódicamente, si es posible cada dos meses, operativos odontológicos. Además le agregamos a eso servicios de sedulación y de partida de nacimiento. Y por último, estamos desarrollando un programa para rescatar nuestros valores culturales. Estamos desarrollando un programa para enseñar a los niños y a los adultos que quieran a tocar arpa, cuatro, maraca, a bailar joropo. Y por eso tendremos, Dios mediante, un equipo, un grupo de muchachos, de jóvenes, bailando joropo que podremos llevar a otras partes de Venezuela. Desde la Iglesia Católica de La Macanilla se solicitan colaboraciones de tipo médico, juguetes y ropa en buen estado. Cada aporte beneficiará a la comunidad. Usted se preguntará cómo llegar a este hermoso lugar. Desde el norte del país se accede por la carretera nacional, siguiendo la vía de San Fernando de Apura a Puerto Paez que atraviesa el parque. También se puede llegar por vía fluvial remontando los ríos Capanaparo, Sinaruco y Orinoco. El Parque Nacional Santos de los Sardos es sin duda el lugar ideal para disfrutar de la mejor comida típica llanera. Será recibido por el gentilizo pureño y además podrá disfrutar a plenitud de la inmensidad de la llanura venezolana. Gracias por ver el video.